Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y agradecimiento con el gobierno y pueblo de la Federación de Rusia. Con ese agradecimiento, Laureano Ortega Murillo, el representante especial del gobierno de Nicaragua para asuntos con Rusia, iniciaba su entrevista con RT, una entrevista que concedió desde el país euroasiático y a la cadena que defiende los intereses de Vladimir Putin. Agradecidos porque Rusia, además de llevar adelante esa batalla en contra del fascismo, este movimiento global por la conformación del nuevo orden mundial, al mismo tiempo continúa desarrollando los programas y proyectos de cooperación con los países del mundo y muy especialmente con Nicaragua. Y eso es algo que nosotros agradecemos profundamente. El asesor de la presidencia en temas de inversiones impuesto en ese cargo por sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprovechó su periplo por Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para exponer su molestia por las sanciones internacionales designadas contra él, su madre, sus hermanos y decenas de funcionarios estatales e instituciones públicas por los gobiernos democráticos de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y el Pleno del Parlamento Europeo. Y ver más allá de lo que pueden ser los intentos de detenernos a través de las denominadas sanciones, que son agresiones ilegales. Ortega Murillo ofrece a Nicaragua como una plataforma regional que puede usar Rusia para consolidar negocios en América. Y es por eso que insiste que esa alianza de naciones debería consolidarse y ampliarse pese a las sanciones. Y nosotros continuamos impulsando la cooperación con Rusia, superando esos obstáculos. Hace menos de un mes, en el más reciente paquete de sanciones del gobierno de Joe Biden, venía una restricción con doble intencionalidad, golpear a Rusia y Nicaragua. Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, decidió sancionar al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Managua, por considerarlo un actor clave en la represión desatada por el régimen de Ortega y Murillo contra las voces críticas en el estallido social de 2018. El manual de la opresión ruso sería el mismo empleado en territorio nicaragüense y los espías de Putin habrían sido quienes entrenarían a los grupos armados de la nación centroamericana que fueron lanzados a matar para extirpar de raíz las manifestaciones. En ese nuevo capítulo de sanciones, también incluyeron a Capital Mining Investment Nicaragua, una empresa minera corrupta dirigida por Laureano Ortega Murillo, que intenta simular el impacto de las medidas internacionales contra el régimen de sus padres, llamándolas medallas. Con la Federación de Rusia compartimos ese reto y nosotros en muchos sentidos las consideramos incluso medallas porque cada vez que nos sancionan vemos que estamos haciendo algo bien. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Laureano Ortega y su rabia por las sanciones que comparten Nicaragua y Rusia. Este lunes nos enfocamos en el análisis del discurso de uno de los funcionarios del Estado y del clan familiar de los Ortega Murillo sobre las sanciones que han alcanzado a más de 50 operadores políticos nicaragüenses por corrupción y violación a los derechos humanos. Bueno, nosotros repudiamos, condenamos esas acciones que son ilegales. Con un traje azul marino, una camisa blanca por debajo y su corbata en tonos azulados, queriendo mostrar una imagen de pulcritud muy diferente a la que proyecta su padre, Laureano Ortega Murillo se sentó en el set de RT en Rusia. En una entrevista en la que se enfocó en condenar las sanciones internacionales contra Managua y Moscú y mostró su interés en proyectar a Nicaragua como el país perfecto para que Vladimir Putin invierta o establezca negocios que operen a nivel regional. El asesor presidencial para las inversiones, sancionado desde el 17 de abril de 2019 por la Casa Blanca por ser una pieza clave de la corrupción del régimen de Ortega y por buscar apoyo financiero internacional e inversión extranjera para la dictadura y participar en negocios corruptos, intentó disfrazar el impacto de las sanciones para la administración Ortega Murillo. Laureano es una de las cartas que más usa el gobierno para buscar alianzas con otras dictaduras como Rusia, Bielorrusia o China. Que nos permitan superar los obstáculos que suponen estas sanciones a través del fortalecimiento de la cooperación financiera. Estamos trabajando para poder establecer en Nicaragua el sistema MIR. Esos obstáculos, a como define Laureano a las sanciones, golpean a la dictadura y lo saben. El enviado de Ortega busca que Nicaragua forme parte del bloque BRICS, una alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que procura ampliar su cooperación multilateral y así hacer frente al orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Poder, de esa forma, fortalecer el vínculo económico con Rusia sin tener que utilizar los sistemas tradicionales del hegemonismo dominado por Estados Unidos. Pero para el régimen, esa posible integración al BRICS generaría uno de los salvavidas a esas sanciones, que, dice Laureano, en tono satírico son medallas, aunque en realidad son un bloqueo para sus negocios y medidas que contribuyen al aislamiento internacional del régimen. El régimen de los Ortega muridos está bastante desesperado por colgarse de algún lado. Y desde el punto de vista geopolítico, lo único que tienen a mano es Rusia. Era como está clarísimo para todo el mundo, los chinos son comerciantes y empresarios, pues eso, ellos hacen negocios, ¿verdad? No están en el plano de la geopolítica como si están en el plano de los rusos, que además tienen dos urgencias, ¿verdad? La urgencia de la guerra con Ucrania y la urgencia que le han planteado, las sanciones que le han aplicado los Estados Unidos y la Unión Europea que le causan un impacto tremendo a Putin. Entonces ahí lo que tratan de hacer los Ortega muridos es colarse, ¿verdad?, en este lamento sobre sanciones que son bien diferentes. Las sanciones aplicadas a Rusia son sanciones estructurales, sanciones a la economía, sanciones a las capacidades rusas para hacer la guerra y en el caso de Nicaragua las sanciones han sido aplicadas a personas y empresas comprometidas con la represión, las violaciones de derechos humanos y con el lavado de dinero del régimen de los Ortega muridos y ahora seguramente con el tráfico de inmigrantes. Escuchamos a Dora María Telles, analista y excarcelada política de la dictadura nicaragüense. Explica punto por punto las diferencias entre las sanciones de Rusia y las de Nicaragua que Laureano Ortega intenta reflejar como similares aunque no lo son. Además, el abogado Juan Diego Barberena refuerza la idea que el hijo de los Ortega murillo busca desesperadamente que Moscú vea a Managua como un punto de interés geopolítico. Esa es pura demagogia y retórica de Laureano Ortega en decir que las sanciones son como medallas y realmente fueran una medalla para ellos no reaccionarían de la forma furibunda que lo hacen cada vez que hay una sanción que es aplicada por el mundo democrático, digamos. No hubiesen acusado y no acusarían a opositores a la patria por promover o pedir sanciones en contra del Estado de Nicaragua. Luego, yo creo que elige a Rusia para quejarse de las sanciones porque hay toda una alianza geopolítica y geoestratégica y en ese sentido es un mensaje que mandan las autoridades rusas de que ellos son aliados en colme, digamos, del régimen de Vladimir Putin y en animalversión a los Estados Unidos. Hemos visto en las últimas semanas las sanciones que fueron impuestas contra el Centro del Ministerio del Interior de Rusia en nuestro país, que es un centro que trabaja por la seguridad de la región centroamericana, un centro contra el narcotráfico que ha brindado capacitación a nuestros hermanos de Centroamérica, del Caribe, de Latinoamérica. Ortega Murillo, en su comparecencia, hizo énfasis en la medida del pasado 15 de mayo de Estados Unidos contra el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso, ubicado en Managua. Nosotros condenamos esa acción y le hemos dicho a nuestros hermanos de la Federación de Rusia que nuestra respuesta ante esa sanción es fortalecer y ampliar la cooperación en ese centro. Aunque él habla de un combate al narcotráfico, el Departamento del Tesoro identificó ese centro como un espacio para enseñar el modelo represivo de Rusia para que las fuerzas policiales y paramilitares las implementaran en Nicaragua. El economista Juan Sebastián Chamorro no considera que tengan un impacto significativo las declaraciones de Laureano, porque en el fondo esconden el dolor y las graves consecuencias de esas medidas. Ellos dicen que son medallas porque no pueden decir que les duelen, pues entonces envían el mensaje contrario, es la psicología contraria, pero con esa misma lógica hay que interpretarlo. Al decir que son medallas es que les duele, les duele fuertemente. Y elige a Rusia para irse a quejar, porque son sus jefes, son los que a quien se les deben las órdenes, ellos obedecen las órdenes del Kremlin, andan pidiendo dinero allá con los BRICS, algo les van a dar probablemente por apoyo político que han dado incondicionalmente para prestar el territorio nacional para trabajos de inteligencia, para vender el territorio nacional, quiero decir. Y pareciera que sí, las sanciones impactan en la dictadura, porque si con sanciones individuales y algunas institucionales, como la que se dio ahora, este Instituto de Inteligencia Policial, te tenés que ir a quejar a otra parte del mundo, es de que sí ha tenido impacto. La cercanía de Rusia y Nicaragua se explica en sus similitudes. Son dos regímenes totalitarios que se dan la mano y se muestran como un bloque ante el repudio internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Lo que busca los Ortega ahí con cierta desesperación es una sombría, un paraguas debajo del cual colocarse. En una situación, además, totalmente inoportuna, porque Rusia está en un predicamento sumamente complicado, ha perdido centenares de miles de soldados en esa guerra contra Ucrania, que ya lleva casi dos años y no avanza y ahora están todos los europeos bien preocupados y metidos de lleno en este asunto. No pueden tener relaciones comerciales con los Estados Unidos por medio de préstamos, por medio de donaciones a bilaterales y demás, porque evidentemente estábamos ante una dictadura, un régimen represivo, un régimen violador de derechos humanos, un régimen opresivo, que al no cumplir con los estándares de derechos humanos, pues hay una relación muy tensa, digamos, con los Estados Unidos que le está generando efectos económicos adversos. Pues no solamente en la dictadura, sino también al pueblo de Nicaragua. En ese afán de llevar un mensaje de tranquilidad por las sanciones, Ortega Murillo también señala que son un fracaso y que esas acciones no los intimidan, pese a que han alcanzado a más de una decena de instituciones, incluida la Policía Nacional y otros 50 operadores, están bloqueados de hacer negocios y de entrar a países que los incluyeron en esas listas. Creo que es una medida desesperada, ya lo que en los países latinoamericanos denominamos patadas de ahogado de un sistema que ya es fracasado. Al volver, más sanciones podrían caerle al régimen sandinista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. De manera que no le queda otra salida que estas acciones de desestabilización desenfrenada que no tienen el efecto deseado porque lo que ha ocurrido entonces es que ha despertado con mayor fuerza el nacimiento del nuevo orden mundial. Entre las sanciones impuestas contra el régimen de Nicaragua están las aplicadas al Consejo Supremo Electoral a Capital Mining al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos a la Policía Nacional entre otras. Sin embargo recomiendan que para ampliar el radar de estas medidas deben entrar otras entidades o sectores que oxigenan a la dictadura. Las sanciones han tenido un impacto determinado aquellas que han sido focalizadas las sanciones en contra de Pettonic por su relación con PDVS y Albaniza las sanciones en contra del Bancorp las sanciones en contra de algunas personas específicas en contra de la policía en contra de la Corte Suprema de Justicia han sido sanciones que han tenido unos efectos importantes. Creo que la política de sanciones de los Estados Unidos con el objetivo de evitar el camino de impunidad de la dictadura en tanto en cuanto se mantenga en el poder tienen que también ahora reformularse hacia sectores que afecten digamos a los intereses económicos de la dictadura de Ortega Murillo sectores de la construcción las empresas que tienen con el tema del oro. Laureano Ortega también fue sancionado por la Unión Europea el 11 de enero de 2022 el bloque de países lo señala de corrupto y de socavar la democracia ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal en Nicaragua de líderes políticos y precandidatos presidenciales líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes a los que ha calificado de terroristas resaltaron. hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio